Agradecer antes que nada la invitación del señor presidente, de su equipo, por participar y estar aquí, formar parte del equipo de Magdalena, de trabajar por Magdalena, la asistencia ahorita aquí. Muy contento, muy contento por el cual felicito de veras al equipo que conforma ahorita el ayuntamiento del municipio de Magdalena, el presidente municipal, por este plan de desarrollo que han elaborado. Un plan donde se ven muestras de la sensibilidad, donde se ven muestras del compromiso, donde están impresos los valores y la gran inquietud y el don de servicio que tiene para poder sacar a la comunidad adelante. Yo creo que juntos, porque me incluyo al trabajo, reafirmo mi compromiso con Magdalena, con el presidente, de trabajar y de equipo. Yo creo que juntos podemos sacarlo adelante, como hemos estado haciendo estos meses de trabajo que llevamos ya, en la administración desde el Congreso del Estado, buscando los apoyos correspondientes. Ya tuvimos la oportunidad de generar un apoyo extra, extraordinario, para el municipio de alrededor de los 9 millones de pesos, directamente para obras, para obras en las que quien se va a beneficiar, pues es la ciudadanía. Creo, verdad, y veo la misión y el objetivo de este plan municipal de desarrollo que presenta ahorita el presidente municipal, donde va destinado a elevar la calidad de vida del ciudadano, a impulsar el desarrollo, ¿verdad?, a continuar con el desarrollo que lleva la ciudad y generar, ¿verdad?, una estabilidad en cuanto a los servicios y ponderar mucho y una estabilidad en seguridad pública. Creo, creo que es un buen plan para el trabajo de este año, con mucha partilidad, mucha posibilidad de cumplirlo juntos.